riferos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de oso rift como siempre primeramente muchísimas gracias por suscribirse espero ya para estas alturas ya que seamos más de 5.000 y por ver todos estos vídeos en esta ocasión tenemos un tanque tour de un muy buen amigo mío que este ingrato todos los tanque tours que hemos un año después es crecer este va para atrás vamos viéndolo que no hay paco gracias por recibirnos en tu casa y se lalo cómo estás buenas tardes pues sí efectivamente dios de tanques de todas con esos tanques que tuve en otras casas que son tanques de mil litros 1.200 litros he bajado mil seiscientos trescientos cincuenta el del año pasado y este ahorita que es de 82 litros reales este sí es un nano auténtico como ven que y los déjenme platicarles que se pone loco si hubiera eeuu fue fue la idea del cambio y dijo sabes que voy a vender todo porque no va a ver quién cuidar mi pecera pues cambiaron los planes dice bueno pues mi hijo quiere una se la voy a poner en mi hijo quiere una ahí está esa hermosura y plan con maña plan con maña a ver podemos platicando del tanque de arriba para abajo como siempre estoy viendo que tienes ahí una chulada de hidra y fíjate que tengo una hidra 32 de acolumination siempre me ha gustado mucho esa marca digo no soy como los morregos pues que a mucha gente le gusta este que la x5 pro y todo eso de las vortec este y la la metí todo se me son muy padre ya lo usaba súper bien pero por ahí empecé a ver muchos vídeos este en youtube y empecé a ver las barras porque a mí me gustaban mucho las barlas orpec y dije a ver qué puedo hacer para modificar el nano para que se vea mucho mejor entonces di con esa marca que se llama rift bright chulada de lámparas y la verdad que si a mí terry me la recomendó muchísimo y dije pues porque están tan caras porque si la verdad están bastante caras las barritas entonces ya es una lámpara este híbrida para híbrida y este y el soporte está hecho para conectarse con está hecho especialmente lo mandaste sino que acá las barras 7 que por ahí me las ingenie para hacerle en la parte de atrás su soporte para seguir utilizando el brazo de la hidra o que generalmente cuando estas barras son especialmente para las hidras pero hay barras especiales para otro tipo de lámparas depende la lámpara que tengas es la barra las barras que te venden a ti o sea rift bright está trabajando en hacer complementos para otros para otras lámparas de cualquier marca entonces éste pues yo hice ahí una pequeña modificación porque éstas generalmente van pegadas en un canopy de madera o de metal o directamente al techo porque yo hice una pequeña modificación para seguir utilizando el brazo de la hidra y pues así se vea se ve muy bien te quedó muy bonito el diseño sería excelente muy bien son esa de esa rift bright que como si es de cuántos leds o cómo se llama ese tamaño ay mira la verdad no sé es especial para para hidra para hidra o sea si tú tienes tres hidras tendrías que comprar seis de esas lámparas para acompañarla por decirlo así inclusive vienen tú cuando la compras viene por par para complementar la hidra exacta excelente sí pero la verdad o sea la pagas solta puedo ser la pagas y se ve totalmente distinto pues si se ayudan mucho y lo que me comentaban y lo que estuve leyendo es que esas esas lámparas son totalmente artesanales o sea las hacen a mano no son como las orpeco es que están hechos y si uno ve los leds se ve que están pegados pues como con cautín y eso son son artesanales entonces por eso dura mucho yo creo que también por eso su costo es alto ok muy bien ahora veme platicando del nano estoy viendo que este enano lo tienes con back zone no como el pasado del pasado tenías este abajo tenías el zone sí pues fíjate como como tú mencionaste este yo he estado bajando en vez de subir el traje la verdad pues siento que domino ya tanques de 400 600 700 litros entonces yo empecé a bajar porque me empezó a gustar mucho pues otras están de moda con los nanos meterle mucha tecnología este tanque tiene su auto rellenador automático tiene su ventilador automático que que lo maneja el invier pues básicamente trae mucha mucha tecnología este este granito ayer o antier saqué cuentas dije déjame ver más o menos que lo que he gastado y es un dineral es un dineral en algo tan pequeño que mi esposa gracias a dios no está mi esposa aquí pero si supiera cuánto además de madrid exactamente jajaja y pues mira básicamente tengo pues tengo su skimmer con un magus ganando 100 que me ha salido buenísimo ahí pueden ver cómo está trabajando no es igual que tenías en el otro tanque este es más pequeño si este más pequeño el otro tenía hay no recuerdo la marca una marca rara muy bueno también pero si éste lo éste lo está lo de un agua max aquel así pero que está que era de 360 litros sino tres veces más grande exactamente o cuatro y una peculiaridad este tanque este me tardé yo dos meses para montarlo porque le mandé a hacer pues varias cosas por ejemplo me empecé a ver en este grupos caballos y europeos que en los nanos este estaba poniéndole unos filtros unos unos cartuchos con tres métodos de filtración que viene siendo el primer método de filtración es el filtración mecánico que es donde uno pone este la guata o las esponjas después le seguía la alga chaeto en medio y abajo de larga chaeto le metían perlas yo tengo pelas de la mar impure que es para las otras voy a mostrar y por la parte de atrás ahorita les muestro también yo te lo voy a aprender aquí la lamparita para que vean cómo se ve por la parte de atrás tengo esa lámpara están usando directamente al espacio del alga ahorita también le saco el cartucho para que lo miren entonces esos pues son así que son diseños míos que yo no he visto todavía aquí en en guadalajara se podría decir porque tú los mandaste a hacer la medida de acuerdo a tu batón si mira veamos lo veamos lo yo quiero verlo orale y cada cuando corta salga de esa bastante por lo general mira aquí de abajo está la las perlas de mar impure le salga por lo general ahorita tengo tenía todo en ceros o venceros entonces la lámpara tengo manual precisamente por lo mismo cuando veo que se me empieza a hacer este alguita y eso es cuando manualmente la dejo toda la noche dos tres días y ya pero larga así cada dos o tres meses de dejo de su cortecito muy bien muy bien pues está bien esa idea así ya no tienes que estarle metiendo la mano es que es como un zoom de los grandes de los tanques grandes pero en pequeñito pero si la verdad es es que te quita tiempo nada no más bien este no le pones perdón este tanto tiempo le está limpiando y eso más los quitas lavas y llámonos rápido sí excelente muy bien muy bien que más tienes en el boxon el ventilador ya que está trabajando ahorita tengo las mangueritas de ruiz y que es la que me dosifica uso yo el método balin de a ti no el de dos el de de aquí tengo una marca el de tropic marín ajá el de tropic marín de alfa reed es una chula de ciertas nos platicas cómo te ha ido con ese no sí 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 claro que sí a ver pues vamos ahora antes de llegar a esa parte el movimiento de agua no más tienes una mp10 si tengo esa mp10 que está trabajando como al 40 por ciento y ahí al fondo tengo una bombita chiquita oculta para que mueva el agua de aquel lado exactamente y me mate un poquito la corriente de la bomba porque como el tanque es tan pequeño las ofilias me las vuelve locas y con eso lograste centrar las corrientes chocan entonces ya no me las mata tanto ok se ve muy bien el movimiento de las ofilias ok ahora sí vamos ahora platícame de la dosificación para lo ya irnos a los animales sí pues mira este momento cuánto mide tu tanque el tanque de frente son 45 centímetros ajá de fondo 55 centímetros y de alto otros 45 centímetros y cuánto le quitas de baxom cuánto tiene son 55 contra el baxom son 10 centímetros son 45 45 45 ok es un cubo totalmente y nomás el baxom 10 centímetros ok perfecto perdón ya te interrumpí ahora sí no te preocupes platícame ahora sí de la dosificación este pues con este tanque este yo era de hacer cambios de agua este anteriormente o disolver polvos y eso y aventarlos directamente entonces un amigo que le mando saludos a jonathan teyo que es muy muy buen amigo el canijo me dijo cam métele esto yo estoy tratando un tanque de un cliente y estoy dosificando con esta marca de tropic marín va el próximo tanque que haga que haga lo voy a usar lo voy a utilizar entonces fue cuando cuando armé este y este y lo compré lo compré primero líquido lo empecé a calar a calar y vi excelentes resultados ahí nomás me batallé mucho para para las dosificadoras dar las horas así que de alta porque se me desconectaban y luego no querían ahorita está una desconectada la x1 pro de este que son buenísimas después hubieran dije mejor recuperar unas bluetooth he tenido problemas con ellas porque se conecte se desconectan mucho sí órale muy bien entonces ya para este yo porque a nadie se le olvida que tenías tu reactor de calcio en el año anterior también tenía una chulada está mal acostumbrado la verdad que sí ese con ese yo nunca he vuelto a ver unas ofilias tan saludables cuando tener ese reactor gordas panzonas hermosas pero pues mira ahorita este ahí van ahí van salí de viaje estuve dos semanas fuera regresé y mi magnesio estaba muy alto entonces empecé a ver por ahí unas cabezas más ofilias medio raras entonces cheque hiciera eso entonces ayer hice un cambio de agua bajé la dosificación y hoy amanecieron mejor para para el vídeo oye pero entonces el olfo reef no es sólo un producto que dosifica si te hace todo sí pero por ejemplo trae macroelementos y microelementos ok si te adita por partes iguales magnesio calcio carbonatos pero mi problema era de que mi magnesio iba en caída siempre estaba si aumentaba yo es la dosificación pues subía calcio y este y carbonatos demás pero mi calcio siempre estuvo a bajito entonces opté por comprar otra dosificadora y editar magnesio extra extra en cuanto te gusta tenerlo este 7 que lo yo es a mí en todos los tanques los tuve de mil cuatro mil cuatro cincuenta con este canijo ahorita que lo subí de mil cuatro empecé a ver dagas ok entonces este güey siempre arriba de mil dos noventa nunca lo he podido subir y cuando dosifique de más pues cuando se te pusieron en tristecera de filia entonces ahorita bajé este otra dosificación y ahorita está en mil dos cincuenta ok y está viendo el tanto de hecho yo creo que mil dos ochenta lo que recomienda por ejemplo red sí que es lo que yo lo mantengo sí inclusive está ahí tengo una sun set que nunca había tenido una sun set que agarrara esos colores de araja con los pólipos verdes y vea está fosforescente muy bonita porque porque baja el magnesio se está chulada verdad y la verdad bueno para este enano es básicamente pues es económico porque son nueve mililitros de alfa rift al día y son seis de magnesio al día y con eso y de que magnesio le estás echando que más de sí que ya ves que yo soy estoy casado con sí que se vea mucho esa esa marca muy bien ah pues muy bien y ahí para los que les gusta hacerse la vida tranquila y quieren aplicar esto tiene un nano porque yo creo que el olfo rift no debe no sé si funciona para tanques grandes creo que funciona pero por ejemplo no sé tendrás que dosificar para un tanque de 600 litros que tengas así muchos corales yo pienso que dosificas algunos 120 200 mililitros ya es mucho si es mucho ya deja de ser económico ahí es cuando entraría buen bien un reactor de calcio pero digo no es imposible pero no es tan recomendable exactamente muy bien ahora prácticamente vamos a empezar con los peces con los peces pues mira ese ese cirujano regal ya tiene mucho tiempo conmigo yo lo compré estaba en el otro tanque parecía la misela está pequeñísimo y ha estado creciendo y en la verdad el nano ya le queda chiquito aunque no se ve estresado vean los colores está bien el animal come bien y todo está estresado este persona de mis animales pues favoritos entonces estoy esperando ya lo último para para venderlo y comprar otro pequeño y tengo ahí un black storm que está dentro de podría lo bien le encantaba y ese canijo pero es súper súper territorial se da andan siempre del chongo tengo seis líneas andan del chongo siempre él y él sin líneas pero durísimo y este y ese payasito pues nomás lo metí pues nomás para que no estuviera solo el payaso pero pues también anda siempre la greña siempre lo traía su brillado pero si es como eso muy territorial y nomás tiene los cuatro pecesitos chicos sí y un camarón un camarón y si por ahí le vi los bigotes en alguna parte de dijo sí y el seis líneas que también he tenido con este este es el cuarto seis líneas que compro en este tanque en un año se te haya muerto o qué fíjate que brincan tendrían dos que brincaron y luego uno no lo encontraba y se metió adentro de una bomba a dormir la aprendí la bomba y pues y este canijo ya tiene como siete meses con seis meses conmigo súper sano inclusive yo tuve un este una epidemia grande de planarias y yo la verdad era de los que compraban subastas de ciudad de méxico el nombre pues ayer te mandan todos los colares y te los mandan así no les importa pues toda la plaga que tenga entonces se me llenó de planarias pero algo espanto se veía que parecía pero café sí entonces le hice un lavado por ahí con el platform que es de la marca es que es de la holandesa esa como se llama el de los tés de salifer y si se fueron muchas este el platform el platform y este y ya después el seis líneas ese güey se acabó con todas si yo he estado con lupa he metido este flux blancos les gusta irse a lo blanco les gusta lo blanco he metido y estoy un rato la dejó dos tres horas ando con lupa y nada ya radique yo de eso que bueno que bueno y este también tuve problemas con la alga esa de bolita la balonia la balonia y no también un dolor de cabeza por iba estuve a punto de parar el tanque por eso dije ya ya esto se llama el consuelo este 7 que metí y había hecho de los de los cangrejos no trabaja no funcionan y depende sí y unos amigos me dijeron del grupo que estoy otro grupo de rift ajá me dijeron sabes que compra unos que estén los como los que estén como verdecitos esos son los buenos pues ya fui con con omar uribe ajá y si le compré cuatro cinco de los cinco están cuatro chambeando uno se murió pero acabaron en mes y medio dos meses con toda la balonia más que es una tumbadera de corales que los tuve que pegar ya están muy grandes y es eso así que fue contraproducente pues porque muchos corales se me caían mataban los otros y mucho pero ya acabé yo con eso así pasa así pasa paco muy bien muy bien ahora pues antes déjeme comentarles este que se ahorita que platicamos del tanque el paco se hizo este porque él es el que diseña y manda hacer las cosas este tanque tiene arriba un euro brace que es como el marco alemán sí sí pero este es una sola pieza es una sola pieza vean o sea todo el mundo pega vidrio aquí acá y éste lo mandó este es difícil porque no hay o sea no no mucha gente te hace el corte por dentro del vidrio y la verdad está muy bonito muy estético la verdad te quedó muy muy bien hecho me gustó mucho y este es templado este si es extra claro ultra claro si la cara a saber no se ve verde sí sí de lado a lado se ve azul y azul es ultra claro es en 6 milímetros y me salió bien barato la verdad me salió como en 580 pesos muy barato no me tardaron como como este como dos semanas no podrán ser uno para mi tanque si lo metí porque los peces me brincaban este y aparte se me estaba abriendo un vidrio la presión es que la bomba la verdad si habita entonces un vidrio se me estaba abriendo 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 entonces lo compré y todo y lo pegué bueno lo pego paco de acuática ok si yo lo mandé a hacer y todo inclusive este tanque tiene este desde el mueble este el aerobrace ese o sea abajo el contenedor te lo van a ver el contenedor de auto rellenador también me lo vente yo ahorita terminamos con los corales vamos a echarle a ver qué tienes ahí en la en ese mueble que fresa tú también está el diseño de esa edad si desde el mueble de los compartimientos del mueble el esquita por la bomba está oculta del auto rellenador atrás del hotel del depósito tengo la media filtrante que venden que es que le llaman caótica no sé qué es una resina especial para para que salgan en cero tds el agua a la neónica y cateónica a grado al grado nuclear si alguien preguntaba que cómo es eso cómo metías en el relleno la resina para que te bajara hacer tds porque es agua de garrafón la que usas verdad si yo de pura y ya con la pura bombita la haces pasar por la resina y luego al tanque ahorita ahorita medí hace la semana pasada no hace dos semanas tengo tres tds meses ya tengo como siete meses con la resina ocho meses entonces es recomendable eso para manos no para tanques grandes porque tanques grandes te llevas en dos meses esa resina esa resina porque está dale está este por lo general evapora litro y medio diario y porque ese me dura este diez días 10 días y eso desde casi 19 litros el contenedor el contenedor está muy bonito ese contenedor si ya le puse su marquita de un magus para chafón nada pero no más para ofrecer y los de bulma bus y nosotros le hicimos mira y aquí tengo las las camoe creo que una está desconectada que siguen yo estuve estuve preguntando y eso me dijeron que aunque se desconecten siguen a editar habitando la última chamba que tiene ok y abajo están los dos contenedores uno es de alfa rift y el otro bueno los dos son de alfa rift pero no tiene magnesio y el otro si tiene el contenido de alfa rift más que se me hicieron bonitos estéticos por delgaditos y los de los metí ahí lo tienes y te aguanta en lugar de tener los botesones no sí exactamente excelente y este tanque tengo como el tanque es pequeño la casa está medio cerrado que tengo mucho espacio abierto pero nunca estamos en la casa siempre está cerrada entonces yo veía que mi ph bajaba 7 877 ya mucho sí entonces empecé a ver unas piezas por tres zonas y tuve que comprar el controlador el controlador milwaukee de ph que es el que tengo ahí trabajando la pluma está en la parte de arriba y que es lo que haces y este ya con el ventilador le puse más espumeo al esquí me lo modifique y ya con eso ahorita esta vez 8.4 está perfecto si está muy bien y el puro oxígeno así pues ahí está el controlador de la de la vórtica y ahora está está el invierno el que me checa checa temperatura estás controlando las dos cosas frío y calor y calor como ahorita está el ventilador prendido el foquito verde que está dando que está calentón yo este tanque la verdad me gusta tenerlo entre 25 y 26 y medio máximo perfecto está muy bien está muy bien sí y pues está un poquito de lo que le doy a comer los peces mis test excelente el prime para de vez en cuando y su yodo excelente muy bien pues ahora sí vamos a ver los corales ya vimos todo el equipo tu mueble ese quien te lo hizo el amar no tengo un amigo a pues este juanito así claro claro algún día le vamos tiene ya sabes juan el carero sí ya es juan el carriera puse juan el carriero ajá hoy juanito pero se hizo fresa pues eso de ser eso de ser famoso sí exactamente pero así como le dije que quería el mueble así me lo hizo el cara el color le falló pero era un poquito más nogal ok pero sí sí me salió un billete pero está muy bonito es pura madera y muy bien hecho y la verdad muy bien hecho si ya viste su tanque ya lo montó en eso están están trabajando armar ese va a ser un día un tanque tour gigante muy grande es un monstruo si de 230 250 ok ahora hablemos de los corales muy bien pues mira a mí me gusta pues como a todos no las ofilias este algún momento quise meterle acros pues porque yo vi tanques chiquitos danos con una cruz muy muy bonitos pero si es una bronco totota no más tienes uno tengo sí y la verdad no ha crecido nada nomás ha hecho base y eso me la regalaron ok pero a mí me encantan las fabias si pueden ver las fabias tengo una dos tres cuatro cinco un montón por todas partes como 12 fabias diferentes y me encantan las fabias pues ahí tengo ese dragon soul tres cabecitas de dragon soul es el verde ese que es de radioactivo no sé que ya ves que los nombres medio raros si 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 world wide no manches que cosas agueti toxic no sé de dónde y puras cosas lunares no si son de los hay en como dicen no de los chidos exactamente y luego eso los tienes allá atrás bueno yo que también tienes un sarco tus fabias es el apuse sarto si pueden ver está medio moridón con los cangrejos abre poquito yo pienso ver las puntitas verdes yo pienso que piensan que salga y llegan y lo empiezan a mordisquear vamos a tener que llevar los dos de esos cangrejos a mi tanque sí 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 pero ya hicieron su chamba ya no nada de alga nada a ver si te echan la balona que tengo en mi casa sí y luego de ahí acá veo otras eufilias sí unas eufilias tengo también como cuatro o cinco este chalice que tengo un chalice que me pasó este me vendió jonathan teyo que es del que está allá arriba de los puntitos amarillos que son de las piezas carísimas de dos ojitos tres mil pesos pero ese canijo no ha querido sacar los colores naranja rojo y a otro color que sacan por los aquellos acá no sé por qué ya creció la pieza ya cubrió casi el club yo compré una embarradita porque se parece a la pectina space invader así por los colores y le falta que sacan los otros colores ya sacando los otros colores y ahora si la base la cereza del pastel porque es una pieza pues de zona ese y el dragón sobre haciendo muy cara las cabezas sí sí te faltó una taxifila y de colores ándale y pues los oas yo no era tan amante de los oas pero últimamente se me dan y ya te empezaron a gustar si está bien padre ya las ando ya acomodando más o menos ahí donde donde se pueda pero pues si ves ya el tanque está repleto pues ya no tienen mucha mucha área de y la verdad no pienso crecerlo quería por ahí un amigo del grupo rubén rubén jaro le mando un saludo anda vendiendo su tanquecillo es más grande pero que es una flojera yo los veo y los en medios con tanto amor sacar el agua van a desmontar tanque para poner otro sacan el agua sacan corales luego ponen el otro día y medio se la pasan haciendo eso y la verdad yo soy muy flojo ya para hacer ese tipo de cosas muy bien así está está muy bonito tu nana y ya has tenido el placer de tener grandes y bueno pues ahora algún día te va a dar lo que era ya que los niños crezcan y se vayan a decir si yo salgo en que divertirme otra vez claro como adren cortés un cuarto un cuarto especial para para el tanque al rato a tu esposa es que te acuerdas donde estaba la cocina ya no es cocina muy bien oye paco pues ya ya que creo que ya terminamos ya vimos todo el equipo y bueno ahí tomó este así son muchas tomas el álex algún consejo ya la vez pasada nos habías dado uno no me acuerdo pero bueno ahora qué consejo daría sea con un año más de veterano en esto del acuarismo este que no se ve tan tanto en tecnología la verdad la tecnología bueno yo no no me la llevo bien con tecnología pero yo veo que entre más tecnología las personas batallan más que con si te acuerdas el tanque de la lortiz que todo con switches y timers y eso y le funcionaba bastante bien yo metí tecnología este porque pues como es muy poca agua este tanque pues necesita que siempre estar a nivelado pues bien en parámetros no puede haber tanto el control porque en un poquito agua entonces yo por eso opté por meter las las este las camoe pero si no ya puro jeringazo diario hasta mi esposa ven aquí seis mil litros diario lo vas a tener de este y seis mil litros de este también es una flojera te fuiste vacaciones 15 días y la verdad sí sí estuve a las llamas limón eso lo para que te metes y checas y todo eso pero los cuates que tienen el ápex y todo eso que te metes a checar ya parece que es muy costoso que tres con los que tenemos ya se fijaron este la oposición de razón o sea por ahí alguien decía en el tanque del bambi deseando porque no tomas un tanque que no necesite tanta tecnología porque es muy caro realmente el hobby es caro pero este pero si puedes hacerlo sin tanta tecnología puedes hacer tu lámpara esté hecha por ti mismo puedes comprar una bomba que a lo mejor que no sea así de eficiente pero que te haga el mismo trabajo pues así se puede es otra cosa como este es un tanque pequeño pues yo busqué meterle de lo mejor y es es más más sencillo y más viable económicamente meterle lo mejor o sea cosas caras a tanques pequeños que meterle cosas caras a un tanque tan grande o sea si desde yo me llevé este tanque anda sobre 42 mil pesos el equipo un tanque todo no vas a meter 42 mil pesos como un tanque como el tuyo no o sea son más de 100 mil pesos la lámpara exactamente si es eso entonces pues no es un consejo si tienen la economía para meterle tecnología adelante pero siempre yo he dicho que un tanque entre más sencillo entre menos tecnología yo creo que es más más padre más el hobby es más padre lo disfrutas mucho exactamente sí porque le metes más mano así es pues sí pues como ven amigos les gustó el tanque del paco yo creo que la próxima vez vamos a venir y va a tener su tanque una botella dos litros a lo que veo con una mnemona fíjate que ya he estado viendo los pico rift si la verdad que sí pero no ya mi esposa ya me corre ya voy a entender a sandy muy bien pago pues muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre y es que nuestra amistad no es de dos tres años es de muchos años muchos años muy bien pues qué opinan espero que hayan disfrutado el tanque de paco quien se anime puede hacer un ano así o sea él hizo el diseño él lo dibujó dijo lo quiero así mándenle un mensajillo ahí a ver si les paso su correo yo les echo la mano y les tengo amigos inclusive que que vieron el tanque tour pasado contigo y me contactaron ya les pase mi número celular y todo y si me preguntan oye y si tenían planes de tanques grandes y ahorita con este sus tanques son pequeños están están comprando copiando el diseño de como del cartucho de la lámpara por atrás y todo eso lo está copiando y parece que son de querétaro guanajuato y uno del df si así en poquito espacio digo ahora con las casas pequeñas también pues uno de estos si quieres tener el joven yo digo que no yo digo que hay que quitar la sal y por un tanque son muy bien pues este no olvides suscribirse nos vemos el próximo capítulo de oso rif y gracias nuevamente paco dale vale gracias y